Durante el mes de febrero la provincia de Granma incrementó continuamente las cifras de contagiados por el nuevo coronavirus y marzo ha seguido el mismo ritmo. La dispersión de la enfermedad por todo el territorio de esta parte de la geografía oriental es un hecho que preocupa al Ministerio de Salud y especialistas del sector comparten experiencias con las autoridades de Granma para frenar el rebrote. Varios repartos de la capital granmense se cierran a partir de la una de la tarde y también están detenidas las actividades laborales en las zonas restringidas. Se acerca la venta de alimentos a los barrios y los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión imponen multas amparados por el Decreto 30 aprobado por el Consejo de Ministros para quienes incumplan las medidas orientadas en medio de la pandemia. Educación instruye a través de los medios de prensa provinciales a los estudiantes de todas las enseñanzas y las organizaciones de masas, grupos comunitarios y estudiantes de la universidad colaboran en la vigilancia diurna de las calles. En las noches y hasta las 6 de la mañana, fuerzas del Ministerio del Interior patrullan las calles para mantener la tranquilidad en las zonas. El Grupo Temporal de Trabajo insiste en lograr el aislamiento de todos los contactos de casos positivos de manera oportuna. Granma continúa trabajando en la terminación de su laboratorio de biología molecular, cuya obra civil debe concluir al cierre de marzo. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.